Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Tiempos Violentos. La semana viene cargada de informaciones, comenzando con la interpelación a la ministra del Interior, Carolina Toa, a partir de mañana. ¿Logrará la ministra salir airosa de esta instancia? ¿Podría transformarse todo esto en un boomerang para la oposición? Lo debatiremos con nuestros invitados. En la Araucanía, asumió el nuevo jefe de la Defensa Nacional, el general Rafael Cabrera, quien debutó sobrevolando la zona roja junto al delegado presidencial, José Montalva. ¿Vendrán cambios en la estrategia para frenar la ola de violencia que se instaló la semana pasada? En otra materia, el delito hace rato que ya se incorporó a lo digital, al punto que hoy las ganancias de los ciberdelitos ya igualan a los del narcotráfico, según la propia Policía de Investigaciones. ¿Qué tipo de delitos son? ¿Cómo se encuentra Chile para poder investigarlos y perseguirlos correctamente? Hoy lo vamos a revisar junto a la consejera electa Gloria Hood y los abogados Elizabeth Rodríguez, del Partido de la Gente, y Rodrigo Rettig, del Partido Liberal. Aquí arranca Tiempos Violentos. Esto es un espacio, como lo hemos dicho, de oportunidad para el gobierno, para visibilizar aún más la agenda que estamos ejecutando en materia de seguridad. No solo hablar de lo que viene, sino de lo que ha sucedido, lo que está sucediendo, de los resultados del plan Calle Sin Violencia, de los resultados del plan Estado Presente, de los resultados de la recuperación de espacios públicos que hemos tenido en varias ciudades de nuestro país, de la implementación de leyes que hemos ido aprobando, que son tan importantes, por ejemplo, como la ley contra el crimen organizado, la ley de narcotráfico. En fin, tenemos una agenda muy robusta. Muy bien, ahí teníamos a la vocera de gobierno, Camila Vallejo, respecto de la interpelación a la ministra Carolina Tova, que comenzará a partir de mañana. Los saludamos con el cariño de siempre, por supuesto. Buenas noches. Mauricio Daza, abogado penalista, y parte, por supuesto, de esta familia Tiempos Violentos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva semana Tiempos Violentos. Tenemos mucho tema. Vamos a analizar efectivamente que esto de la interpelación es lo mismo que una acusación constitucional. ¿Cuáles son las diferencias? Vamos a analizar no solamente los temas que dijo Eduardo en un comienzo, sino también vamos a ahondar en esta teoría de la ventana rota, que está detrás de muchas políticas que se están anunciando por varias autoridades, como, por ejemplo, el actual gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego. Eso y muchos otros temas acá, esta noche, en Tiempos Violentos. Le damos la bienvenida también a la excandidata consejera, a esa abogada, por supuesto, de profesión, y ha venido al programa muchísimas veces del Partido de la Gente, Elizabeth Rodríguez. ¿Cómo estás, Elizabeth? Buenas noches. Diez segundos para ti, Elizabeth, respecto de las declaraciones de la ministra Vallejo. Ay, ¿pero qué querés que les diga? Definitivamente voy a hacer que corran los diez segundos porque no tengo nada más que decir. Es un fracaso. Es un fracaso. A veces el silencio dice tanto más, ¿cierto? Cuando uno, oh, el silencio de Elizabeth respecto de la ministra Vallejo. Bueno, un fracaso, lo cerraba en sus palabras, lo podemos profundizar más adelante en los próximos minutos. Saludamos a quien viene por primera vez a visitarnos al Tiempos Violentos, consejera electa, ¿cierto? Gloria Hood. ¿Cómo está, Gloria? Buenas noches. Diez segundos para usted. Muchas gracias. Buenas noches. Yo creo que efectivamente aquí hay una posibilidad de que la ministra deje muy claro qué es lo que se ha hecho y qué es lo que está por hacer. Es lo que se preguntan muchas personas que no ven acción concreta en su barrio y necesitan una respuesta del gobierno. Perfecto, Gloria. Se nos pasó en unos segundos, pero siempre a la gente que debuta en el programa le decimos, bueno, dos segundos más, cuatro segundos más. Yo sé que hacen un esfuerzo grande por circuncribirse a los diez segundos. Saludamos a Rodrigo Rettig. El hombre, bueno, también hace de todo en el programa, ha cubierto a Mauricio Daza con su particular música y todo, pero hoy día nos visita como abogados. Es bueno para la cumbia. Hoy día vamos a tener el versus musical. Es bueno para la cumbia el señor. Es bueno para la cumbia, Rodrigo Rettig. Abogado penalista del Partido Liberal también, Rodrigo. Diez segundos para ti. Bueno, muy buenas noches. Es importante lo que se va a observar mañana porque se van a dar cifras que contrarrestan la tesis de que aquí estamos en el Far West y además se van a mostrar los avances en seguridad que ha tenido este gobierno. Perfecto. Cada vez mejor, ¿eh? Siete segundos, ocho segundos, ya está hecha una máquina. Está bien el serrucho, una buena vez. Nada, nada. Bueno, mañana a eso de las tres de la tarde, ¿cierto? En el Congreso Nacional va a comenzar la interpelación a la cual ha sido citada la Ministra del Interior, Carolina Toa, el diputado de oposición, Rodrigo Longton, ¿cierto? Andrés Longton, perdón. Andrés Longton es quien va a llevar a cabo esta interpelación a la Ministra Toa. ¿Qué le parece, Elisa, de tu fiesta particularmente dura en tus diez segundos con la Ministra Toa, dice que esto es un fracaso en la política de seguridad del gobierno? ¿Por qué? Sí, porque yo entiendo que la izquierda quiera generar una declaración de mucho trabajo en base a los distintos programas que se han anunciado, siempre con bombos y platillos, pero ¿cuántos estados de excepción constitucional acotados tenemos? Porque tenemos que recordar que los estados de excepción tienen límite, no son los estados de excepción que necesitamos. El norte nunca tuvo su estado de excepción, siguen viviendo. Hay que preguntarle a la gente cómo viven. En la Araucanía seguimos teniendo los conflictos donde desafortunadamente se confunde el conflicto mapuche con estrictamente los problemas que tenemos. Hay que preguntarle a los camioneros, a Freddy, que es el presidente de los camioneros en la zona sur, cómo funciona el sistema y cuáles son los puntos rojos y cómo los camiones no pueden transitar por esa zona. Y ahí nada que decir. Acuerdos firmados que nosotros hemos oficiado a través del Congreso al subsecretario Monsalve, que hasta la fecha no tienen respuesta. Entonces, cuando llegamos a la práctica, a lo real y a tener que defender, finalmente es algo indefendible. Y lo que viene siempre van a ser discursos, porque de eso se trata la política. De mucho discurso y muy poca acción en este minuto. De eso se trata la política. Hay mucho discurso. Rodrigo Rettig, ¿estás de acuerdo con la visión que tiene Elisa del Partido de la Gente? No, nunca. Mucho discurso y poca acción. ¿Lo ves tú de similar forma? ¿Será esto una oportunidad para sacar dividendos por parte de la oposición? ¿O, por el contrario, como yo decía al comienzo, puede ser esto un boomerang a la oposición y que el gobierno, a tratar de la ministra todavía, diga, bueno, hemos hecho todo esto? Yo no sé cuál es la hipótesis que prevalecerá de aquellas ambas que tú correctamente señalas. Yo tiendo a pensar de que va a ser un boomerang, porque la discusión de seguridad pública y el delito está muy contaminada con muchos elementos que son sobre exageraciones, otras muy particulares que efectivamente conversan con la audiencia, pero me parece que va a ser una oportunidad idónea para hacer dos cosas. Primero, mostrar cifras. Yo traigo cifras del Centro de Estadística de Análisis Delictual de la Subsidiaria de Prevención del Delito. Y efectivamente en homicidio del año 2022, porque recordemos que Longton dice vamos a sacar al pizarrón, al gobierno del presidente Oates, porque en su primer año de gobierno se dispararon los delitos. Homicidio del 2022, 934, efectivamente el pic de los últimos 12 años. El 2020 hubo 50 menos y el alza parte en 2017. Ese es el tipo de delito que efectivamente avanzó negativamente. Robo violento, hubo más en el 2019 que el 2022. Robo de autos, hubo más en el 2011 que el 2022. Robo de casa, el menor valor en 15 años en el 2022. Mayores valores en 2018, 2019, 2013, por ejemplo. Si vamos a la región metropolitana, si vamos a la región metropolitana, todos los delitos bajaron. Todos. Homicidio incluido. Homicidio 2022, región metropolitana 394, 2020 y 454. Esto lo va a decir evidentemente la ministra Toá. Y todo esto de que estamos viviendo en el Far West, me parece que hay que darle un doble clic. Y segundo, me parece que va a ser una oportunidad muy idónea para mostrar los avances en materia de seguridad pública, como por ejemplo el Plan Calle sin Violencia, la Ley Antinarco y Crimen Organizado, la Ley de Delitos Económicos y Atentados contra el Medio Ambiente, refuerza a Gendarmería y crea delitos de extorsión, modifica el Código Penal para agravar la pena de secuestro, aumento de penas en lugares altamente concurridos por tenencia ilegal de armas. Y con esto voy cerrando las palabras del General Director de Carabineros de Chile. Hace dos semanas atrás dijo que nunca había tenido la institución más apoyo que en este gobierno. Más 4% de aumento en la ley de presupuesto respecto del año anterior. En consecuencia me parece que evidentemente se pueden abordar aspectos positivos para que el gobierno salga bien de este partido que juega el día de mañana. Gloria, quiero escuchar su posición, su opinión respecto a lo que estamos viendo, de los argumentos que esgrime Rodrigo Reddick, pero también la quiero invitar a escuchar las palabras del Secretario General del Partido por la Democracia, José Toro, que se refiere a lo que va a vivir mañana el Ministro del Interior. La interpretación de la Ministra Carolina Toda es sin duda una herramienta constitucional, pero que Chile va muy republicano, lo está utilizando de manera de entorpecer el trabajo en materia de seguridad. La Ministra Toda podrá en esta interpelación dar cuenta de todas aquellas cosas que el gobierno del presidente Gabriel Boric está avanzando en materia de seguridad y por tanto van a resolver el principal problema que tienen los chilenos y las chilenas. Entorpece, Gloria, consejera, el trabajo, esta interpelación. Los datos que aportaba Rodrigo Reddick eran bastante contundentes. ¿Era el momento de hacer una interpelación a la Ministra del Interior respecto de seguridad? Sí, yo creo que no entorpece en absoluto. Es mucha la gente que necesita ver acción concreta en su entorno. Durante la campaña reciente, creo que ninguna persona con la que yo conversé no puso el tema de la seguridad pública en primer lugar. Y muchas personas, por ejemplo, locatarias que tienen restaurantes cerca del Mercado Central, ven su vida muy alterada porque hay un edificio tomado por narcotraficantes. Entonces, no están esas cosas en las estadísticas, pero su vida es una pesadilla. Y lo que más quieren es ver acción en la calle. Y esa acción en la calle es la que no logran todavía ver de manera contundente. Aquí la responsabilidad por la seguridad pública es del Presidente de la República, según la Constitución. Y para eso tiene facultades y se le dan fuerzas de orden y seguridad para que proteja esa seguridad pública, porque con eso podemos ejercer todos nuestros demás derechos. Entonces, es muy importante. Pero esa bajada, pasar de la mesa de trabajo, pasar del proyecto de ley a la vida diaria de las personas, es lo que no se ve. Y las personas no lo recogen. Y por eso nosotros creemos que lo mínimo es pedirle estas explicaciones a la ministra. Yo fui ministra y a uno la llaman a dar explicaciones con mucha frecuencia y es obligación ir y dar las explicaciones. Yo creo que es lo correcto, ella lo tiene que hacer y la interpelación tiene que ser seria también, con un propósito que es justamente reflejar esa angustia que viven millones de personas y que no ven una salida inmediata, no ven una salida concreta en la esquina de su casa. A ver, Mauricio Daza, ¿cómo es esta interpelación que se va a vivir mañana? A ver, yo creo que no es entorpecer la labor de un ministro el que sea interpelado. Es parte de la labor de un ministro el concurrir al Congreso, a la Cámara de Diputados, para dar explicaciones acerca de la marcha de su cartera. Yo creo que es un buen instrumento, más allá de la contingencia, para que el legislativo, en este caso la Cámara de Diputados, pueda tener algún tipo de, precisamente, fiscalización que sea real respecto de un Poder Ejecutivo que tiene muchas atribuciones, muy concentradas en el diseño institucional vigente en nuestro país. Eso es lo primero. Respecto de las cifras, la verdad es que hay que ver las cifras. Yo creo que lo que dijo Rodrigo es cierto, sin embargo, hay que reconocer que hay cifras que son más fidedignas que otras. Por ejemplo, los homicidios. Es una cifra que es más fidedigna respecto de los demás delitos. ¿Por qué? Porque en los otros hay una caja negra, un número negro, de delitos que se cometen pero no se denuncian. Y ese número no se puede calcular con exactitud y también depende de cuál es la confianza que tiene la ciudadanía respecto de que esa denuncia va a ser eficaz. Es más difícil, en el caso del homicidio, porque hay un cuerpo de por medio. Entonces, ahí el descubrimiento del delito es más evidente y probable. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con esas cifras. Ahora, sin perjuicio a eso, es lo que tenemos, ¿no? Y por lo tanto, es el punto de partida para el diseño de cualquier política pública. Y sí, va a ser una gran oportunidad para que la ministra señale cuáles son las cosas que se han hecho. Acá es fácil decir, oiga, ¿sabe qué? Esto es culpa de Boric, ¿no? Aquí no se ha hecho nada. Ahora, la verdad es que hay que reconocer que se trata de un problema que viene desde hace muchos años, que ahora se están tomando medidas después de mucho tiempo en que esto no ocurrió. No todas las medidas son legislativas, porque siempre se dice ah, es que lo que pasa es que cuando Boric y todo ese lote están en Congreso le rechazaron todos los proyectos de ley a Sebastián Piñera. Mire, ¿sabe qué? El principal problema que existe respecto de la persecución de los delitos y además también la prevención, tiene que ver con la coordinación de las instituciones y no un problema de leyes. Es un problema de una autoridad, ¿no? Y en este caso, el jefe de Estado y jefe de gobierno, presidente de la República, que pueda, obviamente, realizar una gestión que lleva a que las instituciones actúen de forma coordinada, que lleva a que las policías tengan el apoyo suficiente para realizar su labor en un contexto donde hay que recordar que el Ministerio Público es el órgano que, además debe perseguir los delitos, es autónomo y que tuvimos siete años de un fiscal que no hizo absolutamente nada y que lo colocó ahí transversalmente, toda la clase política, básicamente para asegurarse impunidad respecto de los delitos de financiamiento ilegal de la política, a costa de colocar a cualquier persona que claramente no tenía las competencias necesarias para hacer un buen trabajo. Ahí están los costos, pues, salvaron ellos, jodieron al resto. Bueno, que se hagan cargo todos, porque este es un problema transversal y de Estado. A ver, ponemos acá algunas de las cosas que nos deja Mauricio. ¿Coincide con esa mirada, Elizabeth, de que no todo pasa por nuevas leyes o endurecer las leyes o aumentar penas, sino que tiene que ver con ejecución, coordinación, otros aspectos como de inteligencia de las policías o de quienes deben perseguir los delitos? Definitivamente. De hecho, en el primer programa que yo vine, señalé muy claramente las facultades de la agencia de inteligencia de nuestro país, porque mientras las instituciones no tengan la sustancia para trabajar, la eficacia de la aplicación de normas es mucho más completa, es concreta, no es fácil. Ahora, yo quería hacer un análisis de lo que había dicho Rodrigo recién y de los antecedentes que nos daba respecto a las normas que se han promulgado y que son ley de la República. Tienes toda la razón. Ahora, eso no lo hizo el gobierno. Eso lo hizo, afortunadamente, un congreso que se puso de acuerdo, con agenda, con propuesta. Es decir, finalmente podemos establecer que por fin están todos trabajando. Esto no es resultado ni éxito de uno solo. Estamos hablando de que la izquierda y la derecha por fin se sentaron a la mesa y con mucha presión, porque hay que establecer que acá la presión política estos últimos seis meses ha generado un descalabro político, donde el político que va a los matinales ya no puede llegar y decir pan y circo y sigamos para adelante. No. ¿Dónde está todo lo concreto? ¿Cuáles son? Porque la gente sabe. La gente no es tonta. Pero ahora la gente está más pendiente del efecto de la política. Le sigue la votación, le sigue la conversación. Está mucho más pendiente. Por lo tanto, tiene que tener esta participación la gente en estos procesos. Yo tengo de acuerdo a lo que dice Mauricio. Tengo dos apreciaciones. Una, que estoy plenamente de acuerdo donde hay que apretar la tuerca, en el sentido de que, por ejemplo, lo que yo dije cuando vine por primera vez. ¿A mí que me copiaste de nuevo? Todo porque yo dije que vine por primera vez. Con él y tenemos mucho en común. Si fuéramos diputados, conversaríamos bastante y lograríamos llegar a acuerdos. Yo no tengo problema de conversar con todo el que quiera conversar conmigo. Eso es. En homicidio, el problema son los imputados desconocidos que han ido al alza el último año. Es decir, hay un homicidio en la esquina, nadie sabe quién fue. A diferencia de años anteriores, donde eran homicidios pasionales, violencia intrafamiliar, donde evidentemente era mucho más fácil llegar a esa persona. Pero cuando es un homicidio con imputado desconocido, ¿cuál es la tuerca que se debe apretar? La investigativa. Policía y fiscales deben trabajar, mejorar su trabajo, a efectos de que ese desconocido pase a ser conocido. ¿Por qué es importante lo anterior? Porque el imputado conocido se va siempre a la cárcel por un delito como homicidio, con prohibición de beneficios alternativos, por ejemplo. Entonces, es muy certero lo que dice Mauricio, porque ahí se debe apretar la tuerca. Ahora, con lo que tengo yo una apreciación, es que la delincuencia siempre ha sido la primera necesidad ciudadana como de preocupación. Si usted mira la SEP del 2004 al 2010 y la Universidad de Agoportales, la encuesta del 2015, usted tiene ahí casi 10 años, 11 años de análisis. La delincuencia siempre fue el número uno respecto a preocupación ciudadana. ¿Y qué pasó ahora? Solamente el 2019 baja respecto a temáticas sociales. ¿Por qué? Porque la coyuntura mostraba todo el día el estallido social y las causas del estallido social. El año 2019, los primeros meses del 2020, ¿cuál era? La desigualdad económica. Y como la desigualdad económica, y veían todos los días en los canales de televisión este tema, la preocupación evidentemente trae un efecto respecto a qué esas son las temáticas. ¿Qué es lo que estamos viendo en los últimos 6 o 8 meses? Delincuencia, 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 delincuencia. ¿Cuál era el factor coyuntural que determinó la elección? Dicho hace dos días por la encuesta KM. El 50% de quienes votaron republicano lo hizo por la agenda de seguridad y porque tenían un discurso mano dura. Entonces me parece evidentemente que la coyuntura va diagramando las aguas por donde recorre la política. Va dibujando la conversación. A ver, Gloria. No, no sé qué... Pero es bueno hablar lo que estoy diciendo. Es importante. Lo que dice Rodrigo del aumento de homicidios con imputado, con... Eso grave. ...desconocido, pero además es con un aumento de uso de armas de fuego. Y eso lo hace mucho más grave. Y por eso es que cuando uno escucha en la noticia que alguien lo encontraron muerto con 10 balazos, la gente que vive en el entorno inevitablemente se muere de sustos. Y eso es lo que está pasando. Entonces no es solo el tema de cuántas estadísticas tenemos, sino cómo las personas pueden o no hacer su vida normal. Y eso es lo que sienten que está alterado y que no se resuelve con las medidas que se han tomado hasta ahora. Ni se va a resolver solamente con las leyes. Sí creo que hay una visión de la seguridad que tiene que ser más integral que deberíamos abordar. Y hay países que lo han logrado. Y por ejemplo tienen medidas preventivas. Y un tipo de policía que es una combinación preventiva entre guardias municipales y policía. También un trabajo más fuerte con las víctimas. También la reinserción social de los que salen de la cárcel. Son cinco o seis medidas que hacen un conjunto. No es solo el refuerzo de las policías en términos de usar o no armas de fuego. Usted nos decía, Gloria, hace un instante que de pronto utilizar la misma medida no siempre nos va a garantizar el éxito de un proceso, de una situación en particular. Lo que me da pie para hablar de otro tema, que tiene que ver con que mañana se cumple un año del estado de excepción en la zona de Macro Sur. Un año de una medida que ha sido utilizada por prácticamente todos los gobiernos hasta la fecha. Y que no ha hecho disminuir los actos de violencia, los hechos de violencia que se están viviendo en el sur del país. Mirá lo que plantea el gobernador de la región de la Araucanía, Luciano Rivas. Gobernador de la Araucanía pide estrategia como España con la ETA tras seguidilla de ataques. Incluso, no es la única autoridad que ha hablado de la posibilidad de instaurar el estado de sitio. Que Mauricio ya nos ha explicado con detalle de qué se trata. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que lo hizo España con la ETA? Es parte de lo que podríamos abordar para saber si esa realidad podría servirnos a la Araucanía o no. Comienzo con usted, Gloria. Sí, en esos casos y también, por ejemplo, en Inglaterra, en que hubo movimientos terroristas muy duros, las estrategias toman mucho tiempo. Y también en Colombia. Son países de los cuales podemos aprender mucho. Son estrategias integrales. Hay sistemas nacionales de inteligencia bien desarrollados. Yo creo que no hay que tener complejo con eso. Eso ha sido una traba importante. Recién se acaba de mandar, después de dos años, se había mandado en 2021, se acaba de mandar nuevamente el proyecto de ley de un sistema nacional de inteligencia. Los países necesitan, cuando están enfrentándose a amenazas que ponen en riesgo la seguridad de las personas, en la medida que lo vemos, por ejemplo, en la Araucanía, es necesario tener un sistema de soporte. Tanto como los sistemas para reaccionar. Pero se ve que eso va más allá de la delincuencia común. Entonces, también necesita un tratamiento distinto. Lo que plantea el gobernador Rivas es generar una especie de escuadrón conjunto entre funcionarios de la elite de la PDI con la elite de las Fuerzas Armadas y generar un escuadrón especial que ataque el tema de los ataques en la Araucanía, tal como se hizo en España o en Colombia. Un ejemplo más cercano. Siempre está esa duda de, ¿lo abordamos reforzando esa línea o lo abordamos reforzando medidas de acercamiento que también puedan aportar a una convivencia de mejor calidad? Y que resuelva el problema de fondo. Yo creo que son las dos cosas. Ya. Usted cree que son ambas cosas. Mauricio, a ver, esto que plantea el gobernador del estado de sitio, del escuadrón conjunto, de hacer algo como lo que hizo en España, ¿te hace sentido? ¿Te cuadra? ¿O no? ¿O de plano no? O sea, sí, pero la verdad es que se queda básicamente en el titular de decir algo más llamativo, algo que sea más fuerte de lo que hay, no para los efectos de responder a esto. Pero si usted tiene un piano desafinado, no sirve con tocarlo más fuerte, porque adivina qué es lo que va a ocurrir. Va a escuchar más fuerte un piano desafinado. Acá hay que intervenir el piano, ¿no? Y afinarlo un poco. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Gloria. Yo creo que el problema de la Araucanía tiene dos dimensiones, las cuales deben ser abordadas de una manera decidida y efectiva, ambas, conjunta y paralelamente. Primero, una perspectiva política. Tiene que haber un diálogo con las comunidades de pueblos originarios en la Araucanía para los efectos también de generar puentes entre el gobierno y esas comunidades y dar cuenta, razonable obviamente, de cuáles son sus requerimientos. Desde esa perspectiva se logra, de alguna manera, impedir de que estos grupos sean, de alguna manera, captados, ¿no? Por parte de los grupos que son más extremos, ¿no? Que digan, oiga, sabe que, mire, nosotros somos el camino, la violencia es el camino porque el Estado de Chile usted no lo pesca. Entonces, venga para acá. Obviamente eso puede ser un discurso que sea bastante atractivo para un segmento de la población indígena. Eso por una parte. Pero también se tiene que adoptar con decisión medidas vinculadas a la seguridad pública. Y para estos defectos, a lo mismo que usted tenga un mega escuadrón, puede llamar a los vengadores, si quiere, pero no va a servir de nada si es que usted no sabe qué hacer. Y para saber qué hacer, lo que usted requiere es tener inteligencia. Para saber quiénes son las personas que están detrás de estos grupos que realizan atentados, dónde se ubican, cómo se financia, dónde tienen las armas, qué es lo que planifican. Sin eso, usted no va a poder hacer absolutamente nada. Por lo tanto, de esa perspectiva, yo creo que estos llamados a un Estado de sitio, o a estas fuerzas especiales, no tienen ningún sentido si es que no se adopta dentro de un contexto que sea mucho más integral y que garantice que se adopten medidas que sean eficaces y no la mera cuña para el titular fácil. Me parece que lo que dijo Eduardo respecto a este tema de la violencia en la Araucanía en relación al caso de Colombia es importante traerlo a colación. En el sentido de que lo que logró frenar la violencia de la FARC en Colombia fue una mesa de trabajo que se llamó Diálogos de Paz, creo, si mal no recuerdo, en donde se sentaron las FARC a la mesa con el gobierno. Y hay unas posiciones que dicen, no, ¿cómo vamos a sentar a los violentistas en la misma mesa que el gobierno? Bueno, ahí usted tiene un ejemplo concreto en donde se produjo lo anterior, se sentaron, generaron un acuerdo y eso bajó ostensiblemente la violencia que ocurría en Colombia respecto a ese tema. Y me parece evidentemente que también, yo estoy de acuerdo con Gloria, la arista de prevención, persecución y control policial, e incluso también militar, para bajar la violencia es estrictamente necesario. Ambas no se contraponen y debemos recorrer esas dos rutas para tratar de mejorar la vida de la gente que vive en la Araucanía que está tan afectada con este tema. Sí, Diálogos de Paz. Es justamente la mesa que instauró el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. Sí, pero yo tengo, bueno, estoy casi de acuerdo en todo con Rodrigo, pero en esta ocasión no. ¿Trabajamos juntos? No, no, no trabajamos juntos. Pero no estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque en el fondo es una situación distinta a la de las FARC. Las FARC es un movimiento paramilitar, un verdadero ejército, que tenía el control efectivo de grandes zonas del territorio colombiano. Y eso afortunadamente no ha ocurrido respecto, por ejemplo, a la CAMO y otros grupos en la Araucanía. Hacen atentados, es verdad, causan daño, temor, pero no tienen el control material de grandes extensiones del territorio. Yo creo que lo clave es sí sentar a la mesa a la gran mayoría de comunidades mapuches que están por integrarse de una manera mucho más efectiva al Estado de Chile, ¿no? Y que finalmente tienen tener un diálogo porque tienen problemas, ¿no? Que no pasan necesariamente por las reivindicaciones territoriales, de generar, digamos, un espacio autónomo donde ellos puedan hacer lo que quieran, no. Sino básicamente atender las pobres condiciones sociales en que deben vivir, ¿no? Y yo creo que eso es clave. ¿Sabes por qué? Porque en ese contexto, como es el grupo mayoritario, entonces de alguna manera tú los sacas de la tentación de poder ser seducido, entre comillas, por un discurso que sea mucho más duro y que se basa en el abandono del Estado de Chile a esas comunidades. Entonces, sentar, digamos, a una mesa de diálogo a grupos que se organizan para hacer atentados, yo creo que en Chile eso no debiese ocurrir. No me llegó a ese punto. Que no a ellos se les viese enfrentar con mecanismos más efectivos, con mejor inteligencia y a las comunidades, obviamente, sentarlas a una mesa donde se pueda atender las necesidades específicas y además tratar de remediar la situación de abandono material en la cual se han encontrado durante largo tiempo. ¿Cómo duele la convención o no? Porque los diálogos, ese era el momento oportuno y propicio en la redacción de una nueva constitución. Y a Gloria le toca ahora eso, y le deseo el mayor de los éxitos, porque estos acuerdos son el estadio perfecto para hacerlo, es una convención constitucional. A ver, denme un segundo. A mí me quedo dando vuelta algo que plantea Mauricio hace un instante que tiene que ver con quién es el que hace la nota más alta, quién es el que grita más fuerte, quién es el que tira el titular más poderoso. Y eso nos termina entrampando en la discusión del día a día cuando sabemos que eso no siempre nos lleva a un resultado que dé buenos frutos. Vean lo que tiene Tiempo Digital hoy día en el programa, miren. El periodista Pedro Cayuqueo se pregunta a través de Twitter, Presidente Gabriel Boric, ¿alguien puede explicarnos qué hace el delegado presidencial de la Araucanía, arroba José Montalva, disfrazado de militar? El emoji así como... Ahí tenemos al delegado presidencial de la zona, ¿cierto? Está vestido con... Pero no es una tortuga ninja. Ya, pero no es una tortuga ninja. Está mitad y mitad, es como mitad y mitad. Está mitad civil, mitad y mitad, porque no es militar completo. Está como cuando uno va a esos juegos de balines de pintura. Paintball. Es el paintball. Entonces, ahora, uno podría también preguntarse, bueno, si uno no ve a la autoridad representante del gobierno, del ejecutivo en terreno, haciendo la pega, entonces, bueno, estaríamos diciendo, no se hace nada. Lo planteo, lo abro ahí y la interrogante de Pedro Cayuqueo queda instalada. ¿Es válida esa imagen? ¿Corresponde que el delegado presidencial esté ahí, en esa instancia, con esos atuendos? Abro contigo, mi querida Elizabeth. Es raro. Yo creo que los sistemas de seguridad para cualquier persona son su chaleco antibalas, el casco. Yo entiendo que deben estar en un procedimiento. Entonces, en base a eso, lógico es que utilice el uniforme. No sé si ese es el chaleco adecuado. ¿Por talla, dice usted? Definitivamente. Se ríe, Gloria, pero es verdad. A mí me quedaría más chico. Yo no estoy criticando nada. A mí me quedaría peor, pero... Ahí se ve el déficit de... ¿De equipamiento? De equipamiento. A mí no me entraría. Yo también quiero decirlo. Sí, eso. Un homenaje al gobernador, porque... Sí, yo no entiendo mucho el chaleco. Yo sí veo que si está con casco, quiere decir que hay una situación de riesgo que afecta a todos los que están ahí, porque hay también un funcionario militar, o sí militar. Pero no es que esté con el traje militar y blindado. Completamente. No, claro. Es como un mix. Me da la idea que esto es cuando asume el día viernes el nuevo jefe de defensa nacional, el general Cabrera, y hacen un sobrevuelo en helicóptero y se equipan, o se semi-equipan, al menos el delegado presidencial. En términos de imagen o de punto político, nuevamente vamos a la búsqueda del titular. ¿Sirve o no sirve, Rodrigo? ¿Qué es esto? Yo creo que es un cumplimiento de protocolo de seguridad, me imagino. Al llevar a una autoridad de gobierno a una zona de conflicto, me parece que el casco está evidentemente bien establecido, pero el chaleco ya cae en lo tragicómico. Debía estar con chaleco, no había uno más grande, al parecer. Habrá que decirle a la Fuerza Armada que hay que inyectarle un poquito más de recursos. Sí. Que no se lo lleven a otro lado, sí. Sí, siempre, siempre. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta. El gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego nos visita aquí en Tiempos Belentos. No se vayan, regresamos.